hola mis amores bienvenidas de nuevo a otro vídeo esta vez de nuevo en la cocina si tenemos una receta perdón en mi facha es un día normal en mi casa literalmente estoy en pijama pero voy a hacer la hazaña quería compartirles como yo la hago si la haces diferente déjamelo saber en los comentarios a la parte de abajo así yo aprendo de ti bueno dicho eso comencemos chicas comencemos con los ingredientes para la carne que vas a necesitar la carne recuerden siempre que yo siempre la compro 93% carne y 7% nada más grasa voy a adobar con sal y pimienta aquí tengo cebolla para picarla sofrito sazonador el italian condimento alcaparra salsa y aceite y un sobrecito de bien sobrecitos de sazón eso es para la carne para la lasaña yo hago nada más que este molde pues somos joy juan nada más que esos que yo utilizo este que es de coco que dice mexican style que es mozzarella y provolone y queso crema la vamos a acompañar con pan con ajo y una ensalada de repollo ya yo me adelanté y tengo el agua hirviendo para la pasta así que vamos a comenzar este molde que voy a utilizar es nuevo lo compré en home good ayer esto en realidad como no sé cuántas las que me van me van a entrar creo que voy a hacer dos cuatro seis ocho como unas nueve lasca cosa de que si se me rompe una puedo utilizar otra eso es lo que voy a poner a hervir chicas olvide decirle el agua tiene sal a gusto y aceite para que no se peguen y justamente yo lo dejo lo que dice la y las patas yo las dejo justamente lo que dice la caja esta dice ocho minutos ocho minutos le voy a dar chicas y mientras eso hierve tengo un poquito de aceite de oliva en el as para hacer la carne vamos a picar cebolla y regresamos ahí dejamos la cebolla como que caramelo hice un poquito y después le echamos la carne como yo no la puedo lavar lo que hago es que la dejó ahí y ahí entonces le exprimo el limón ah sanzonamos a gusto y pimienta olvidé decirle perdonen el ruido que tengo el extractor prendido esto aquí hay libre y media de carne molida ok chicas una vez tenga todos los grumos pequeños la tapó y la dejó solita hasta que toda la carne cocine ya me está sonando el timer de esto vamos a sacar esto y regresamos chicas un tip que le doy aquí están la de esto a los slides de la pasta caliente yo tengo aquí una toallita yo lo que hago es que las cojo caliente y las pongo a secar aquí cosa de que no se me peguen esto es algo que no se puede cocinar mucho porque si se cocina mucho después cuando lo vas a poner se aplasta cuando la vas a picar se desmoronan ok ya están ahí para secar ahora vamos a continuar con la carne dos cucharadas de sofrito una de condimento todo esto que yo les digo chicas es a gusto según ustedes y hagan dicen su su carne alcaparla pesito de sazón y salsa a gusto y salsa a gusto y y y y y y tapamos por 10 minutos y regresamos ok chicas ya la carne está ahora vamos a esperar que enfríe un poquito para montar la lasaña les digo no sé si está bien o está mal pero es como yo lo hago esto es la mitad del potecito de queso crema yo lo pongo en el microondas que tenga una consistencia más blandita que así para ponerlo ya les voy a mostrar a esto me refería que tenga una consistencia así y yo como no tengo mangas porque las compro desechables para botarla utilizo una cifra ya les voy a mostrar como lo he hecho y 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 entonces la capa de lasaña capa de queso de los que ustedes gusten y luego continúan con capa de pasta carne salsa lo que ustedes gusten ya les voy a mostrar en cámara rápida obviamente y 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 miren chicas ven así aún cuando se derrita el queso crema entonces se derrite completo es la lasaña uniforme ahora continúan haciendo los mismos pasos ok chicas en la última capa es a gusto también obviamente pero yo no me gusta echarle el queso mezclado me gusta echarle solamente el queso blanco ok chicas y así quedó olvidé decirle que antes de empezar a montar la lasaña pongan el horno a precalentar en 350 grados la verdad si les soy sincero chicos no le tengo el tiempo a esto porque recuerden que ya todo está solamente lo único que necesita es derretir el queso cuando yo vea que el queso ya está derretido ya retiro la lasaña veis me salieron tres sobrecitos así yo lo pongo en el congelador y cuando voy a hacer pasta o pan pizza o cualquier cosa que tenga que ver con esta salsa saco solamente uno y no tengo que y no tengo que dañar el resto de la salsa un tips chicas miren como va ya va derritiendo el queso entonces en ese momento yo pongo el pan de ajo que yo compro este aquí al frente para que mientras está completo la lasaña también el pan se haga una vez ya el pan esté y la lasaña esté completamente derretida vamos al plateo chicas y un consejo mientras se está haciendo la lasaña miren como yo tengo la cocina ahí tengo lo de la ensaladita de repollo para hacer y cocina completamente limpia acá está esperando esperando que esté la lasaña y el pan con ajo bueno chicas y aquí está el resultado final este es el plato de sí buenas ahí vieron cómo quedó yo le eché dos pedazos siempre se los divido por si acaso se come uno nada más el otro guardarlo espero que les haya gustado si es así regálame un like suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo bye chicas olvide decirle que para este molde utilicé libre y media de carne sácate pasta de lasaña y queso a gusto por si acaso c ah y y y y y